¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Pues miren, hoy venimos uniformados Hoy venimos de gala porque como lo vieron en el título Vamos a reaccionar al partido Barcelona contra Manchester United Que este güey no le va, pero pues quiere ser ahí Yo soy popular amigos, solo por mí Así es amigos, venimos preparados porque es el partido de vuelta Está bastante cardíaco Y no nos podíamos perder este magnífico día de Champions Ya está por empezar el partido amigos Y vamos a dar nuestros pronósticos de este partidazo Este cuarto de final de vuelta que se viene Yo opino que va a ganar Barcelona, sí o sí, 2-0 Y yo como soy madridista, espero y pierdo el Barcelona Y apoyaré en esta ocasión al Manchu Yo digo que va a meter ahorita fácil de 2 a 3 goles Fácil, yo digo Así te vas Yo digo ¿Estás seguro? Confío en mi rato Pero estás de visita Pogba Ellos no les importan Son Warriors Entonces yo digo que 2-0 Uno de Suárez va a volver a repetir Y otro de Messi Así te lo pongo Estamos a nada de que empiece el partido amigos Ya estamos preparados para esta épica reacción Y pues vamos a darle con las alineaciones que ya se vienen En la pantallita papá ¡Bella intro! ¡Bella intro! ¡Bella intro! ¡Venga caminando todas las estrellas del Barça y la del Manchester! Ahí está Messi ¡Viva Manchu! ¡Viva Manchu! ¡Messi! 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 ¡Mi Dios! ¡Oh sí, baby! ¡Yo confío en el buen Rashford! Ahí está la alineación Con eso tenemos para causar terror ¡Pésima alineación! Abajito, abajito, popá ¡Uf! ¡Uf! ¡Un pésimo, pésimo, pésimo! ¡Uf! ¡Vamos a darle! Si quieren a la derrota pues ahí está, eh Con esa alineación ¡Está alentando papá! ¡Venga, venga! ¡Vamos mi Barça! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Ay nada! ¡No trae nada! ¡No trae nada papá! ¡Aguas! ¡Agárren a Pogba! ¡Uy! ¡Qué buen paso de Pogba! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Rashford, eh! ¡Uy! ¡No, hombre! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Le dio con la punta! ¡Con razón! ¡Pésimo! ¡La efectiva! ¡La efectiva! ¿Qué fue en el Manchester? ¡No, hombre! ¡Es que era de sacar rápido balones! ¡El último recurso, eh! ¡Qué postel! ¡Postelcito nada más! ¡Qué crossbar, papá! ¡Mmm! ¡Está bueno, eh! ¡Va con todo! ¡Pernas el minuto uno, amigos! ¡Minuto dos! ¡Te dije que Rashford iba a causar terror! ¡Venga, papá! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Hay portero en la casa! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale, papi! ¡Dale, centro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Penal! ¡Penal! ¡Var! 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 ¡Ahí está! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Al penal! ¡Oye! ¡No! ¡Yo digo que no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Le está pegando ahí! ¡Yo digo que no! ¡No! ¡No, Rakitic! ¡Nunca se cae! ¡Rakitic! ¡Rara vez que se caiga así de esa manera! ¡Clavadote! ¡Clavadote! ¡No, no, no, no! ¡Var! ¡Ahí está Coutinho! ¡Ve! ¡Ahí está! ¡No! ¡Muchos si no! ¡Oiganlo! ¡Tómalo, papá! ¡Venga! ¡Uy! ¡No fue! ¡No, no, no! ¡Nada sea! ¡Hárralo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Ay! Suárez estaba esturo para rematar ¡Pensa papi! ¡No! ¡Hárralo! ¡Hárralo! ¡Ahí está! ¡Se cayó! ¡Se cayó pésimo! ¡Ahí está Messi! ¡Messi! 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 ¡No! ¡Messi! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Venga! ¡Predicciones! ¡Uno de Messi! ¡Uno de Messi! ¡Vamos por el de Suárez! ¡Golazo! ¡No! ¡Golazo! ¡Golazo papá! ¡Ah! ¡Adentro! ¡Que están cenando! ¡Golalalalazo amigos! ¡No! ¡Imparable! ¡Imparable para De Gea! ¿Qué apoyas? ¡No! ¡Pues ya perdiste papá! ¡Ya perdiste! ¡Golazo! 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 ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡No! ¡No! No cubren a Messi con la derecha Se le fue al portero Que onda De Gea No, 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 con eso te van a correr Para hacerle su frente No, 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 no Y con la derecha Messi Con la de palo, con la del metro Vámonos Vámonos amigos No, 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 gol de Messi Doblete papá Messi, eres un crack Vamos, vamos a llevar Por hacerla Ay, támpelo bien Ay, Messi, no, no, no estás haciendo todo Messi Estás haciendo todo Saben que Messi está jugando muy bien ¿Por qué no lo cubren? Ahí está Messi, tiro libre Tiro gol Venga Messi, venga, venga, venga Se apoya, se apoya Vamos, vamos ahí No, nada, nada Intereste, papá Ayúdalo No, no, no No, 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 no No manches ¿Cómo la paró? ¿Cómo fue? Así, portero Así, así, así Tiene que Las más difíciles las para Así en todo momento Beso Beso Ay, no con el Con la manzana del cuello Amigos Estuvo perfecto Así tiene que estar jugando en todo momento el portero Y ya con esto acaba en medio tiempo ¿Qué opinas mi estimado? Es que este 2-0 2-0, 2-0 cardíaco Ese portero Salva unas Pero salva las más difíciles Exacto, o sea No, no, no Deja Que juegue así los 90 minutos con paradones Pero sí Porque se le van las más fáciles De verdad que Messi está jugando cañón, eh O sea, está dando pases Está metiendo goles Está bajando Está subiendo Yo creo que Messi es Barcelona Así te digo Ya no va a ser Barcelona-Manyu Va a ser Messi-Manyu De verdad O sea, se está rifando Messi Yo siento que en el segundo tiempo Si sigue así El Manu regalando goles Otros dos más Siento yo Otros dos más Así estuvo bien su paradón Pero Y aparte empezó con todo Empezó con todo Manu O sea, neta Hubo el poste ahí de Rashford Pero ya después de ahí Nada Yo platicé con ellos antes del partido Y los dejé bien No sé qué les pasó El marcador para el segundo tiempo Hortaban 2-0 3-0 global 3-0 global Uno más Uno menos Le restas Le quitas Dime La veo un poquito difícil Exactamente Pero espero Y pueda sacar el empate El Manu ¿Qué? O sea, va a meter 3 Viene Uno de Pogba Uno de Rashford Y otro de Pogba Dos de Pogba es más O sea Los ordenó, ¿viste? Pogba, Rashford y Pogba O sea Me gusta Me gusta Pogba tiene que sacar Unos buenos dubs Unos buenos dubs Y listo Entonces Sientes que va Va a empatar Y ahorita para eso no va a meter ninguno Ya se cansaron Ya se cansaron O sea, ya dieron todo Vamos con el segundo tipo Y yo mientras voy al baño Segundo tiempo cracks Ya está a punto de comenzar Vamos Messi Tú puedes Tú puedes Eliminar estos Viene bien Messi la verdad A estos de rojo A estos red Esto va a estar bueno Venga 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 Vamos Jordi ¡Va está Messi! ¡Messi! ¡Uy! ¡Con la punta en defensa! Esa diablo no es No, no, no Messi Venga No, sí crack Te llevas todo Pero mejor es defensa No, no, no ¿Qué pasó? Está, 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 está Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, qué joto! Vamos Messi Eso, qué buen pase para Jordi Alba ¡Uy! ¡Uy! ¡Con la cabeza! Lo acabas de desviar ¡Vamos Messi! ¡Vamos Messi! ¡No lo dejes a ir! ¡Vamos Messi! ¡Ey! ¡No me atrapes a Messi! Y desviante, chécate Desviante Lo estaba ahí cazando Puro cuerpito ¡Puro cuerpito! ¡Puro puerquito! ¡No, sí! Levántalo, papá Levántalo Porque es un dios Venga, Messi ¡Ay! Hay arquero en la casa ¡Uy! ¡Arquero! 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 ¡No lo ven! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Nada! ¡Pobá! ¡Uy! ¡Aguas! ¡E! ¡Aguas! 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 ¡Aguas y paletas! ¡E! 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 ¡Esa falta! ¿Qué? Falta pero en su casa ¿Cuál falta? ¡No! ¡Sí! ¡Reclama! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Hagárlo! 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 ¡Venga! Se ha volado. ¡Se ha volado! ¡Venga! 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 ¡Go! 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 ¡Goool! 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 No, 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 no. Impresionante, o sea, neta al ángulo Imparable para De Gea, bueno Ya, para De Gea se le das a las manos y se le va O sea, pero no, no, no Esto ya es de locos No, beso, no, hombre No, 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 ni con las uñas Con las pezuñas, con nada Con nada era imparable No, beso, no, no, no Una cosa impresionante, no, Coutinho Coutinho, Coutigol, eh Coutigol, papá Crack, crack de cracks Tres a cero, amigos, nada más de así Tres a cero Yo digo que vamos a hacer otro más Pero bueno, pero bueno Venga, venga Jordi Venga Jordi, ahí está Uy, defensa, vamos Venga, defensa, vamos, vamos, ahí, ahí, ahí Ay, chilena, no Uy, Messi Messi, Messi ¿Qué estás haciendo, Messi? Tú eres de otro planeta, eh Lo estás dejando hacer lo que quieras Es Dios, es Messi ¿Cómo no hacerle nada? O sea, no manches Sí, estoy para abajo Háblalo ahí Háblalo a Rashford Háblalo, háblalo ¿Quién le ayuda? No, hombre Nadie Imparable la defensa, papá Imparable Ahí está Fin del partido, amigos Tres a cero No, 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 no Estoy lleno de alegría De satisfacción De emoción De felicidad Porque mi Barça Pasa a la siguiente ronda A las semifinales ¿Y tú? Yo aposté todo por el Manju Se veía bien Hasta te compraste la playera Te compraste la playera ¿Pero para qué? Seis meses sin intereses, por cierto Pero Para nada Me han decepcionado Messi neta Pfff Desequilibró a todos Fueron buenos goles La verdad, la verdad Bueno, dos nada más Bueno, el de Coutinho No, golalazo El de Messi también Pana Ya adentro Que están cenando Pero el segundo Yo digo que con el segundo gol Como que se bajoneó el Manju Porque neta O sea, yo pienso que los jugadores dijeron Nosotros lo estamos esforzando Para que este güey El puesto más importante de la portería La regale Perdón la palabra La cague La regale Y aparte, espérate Si Messi hubiera hecho esa chilena No, 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 no Se va para el premio Puskas O sea, neta Golalazo así del año Pero hayan disfrutado del partido De la versión De la versión Así como nosotros Creo que hubiera sido más nuestra intensidad Pero la verdad Como que a veces una cámara Como que si te pone Como que te tranquilizas Porque imagínate decir Toda la Exactamente Así como que nos hubiera Descontrolado Pero bueno 3-0 Nadie ganó el marcador Ahora sí que superó Mis expectativas Que fue el 2-0 Y pues no Ningún Ni el de cortesía Te dieron amigo Ni modo Amigos Atentos a las redes Que la vamos a regalar Y bueno Ya un poquito más tranquilos Espero les haya gustado Esta reacción Por favor Apóñenos con su maravilloso Like Comenten Que otros partidos Quieren que reaccionemos Que otras cosas chidas Como estas Quieren que hagamos Fue unas fallas Contigo muchacho Estoy muy intenso Estoy muy intenso Me corto La vida Así que cracks Estén atentos Suscríbanse Por supuesto Activando esa campanita Para que les notifique Cada vez que subimos Nuevo video Y si están tan felices Como el vecino Obviamente Coméntenlo Ando happy Como el vecino Así Cules Son todos culés Y bueno amigos Yo soy su amigo El vecino Del barça Del cule Yo soy este Capi El de Titanes Y nos vemos En un próximo Video Bye bye Barça 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 No manchino Hasta me quedé Con la boca Bueno con la voz Con la garganta cerrada Ya no sé ni que digo Vea Edición ahí Cortamos Una Dos Tres Tres